Que todas los mames se han imaginado Y quiero que te ames Que todas las llores Se han imaginado Mi nombre es Anita Quiero que te ames Que te amas Que todas las lindas son ellos Como yo Cuando mi papá y mi hija Que ya nos metíamos Y que comiéramos Y que comiéramos ¡Mi hija! ¡Ya no voy a tener un trigo Para que no se me abresa Mi mamá Me gustó que se me abresa ¡Sí! ¡Ya se me abresa! ¡Ya se me abresa! ¡Ya no voy a tener un trigo Que ni si te comas ¡Sí! ¡Ya no voy a tener un trigo ¡Sí! ¡Ya no voy a tener un trigo ¡Ah! ¡Ya no voy a tener un trigo! ¡Ya no voy a tener un trigo! ¡Ya no voy a tener un trigo! para la copia, y eso la hace mucho bien, porque tiene la pierna, todas las encuentras con simpatía. Además, ella se hace sus propias naciones. Muy bien, pero cuando yo le dije a mi mamá, ¡ah, la mía se muestra! ¡Qué linda! Sí, mi mamá. Mi mamá es muy cariñosa. Mi mamá es muy cariñosa con el vestido. El pretín o al quinto porque mi mamá es el que Arab , ¡Que le aprecio! Mi papá no trae historias Mi papá quiere mucho a mi perrito Por eso lo vio al río ¡Mi papá es el perrito! ¡Qué lindo! Pero si me gustan los cuentos de mi mamá Ya quiero que llegue el señor Kruger ¡Cornillo! ¡Para que llegue con la caña de él! Y ya quiero encontrar No quiero hacer cosas Quiero entender ¿Por qué mi papá se llama Ria? Mi papá, mi mamá Mi papá, mi papá Y yo en el cuadrito de un compañero Que yo creo que le gustó Sí, ella cambió el otro día Y me dijo ¡Carla! Y yo en el cuadrito de un compañero Mi papá, mi mamá Y yo en el cuadrito de un compañero Y me hizo un compañero Y me hiciste un compañero Y yo en el cuadrito de un compañero ¿Quieres pensar bien? ¡Míralo! ¿Quieres pensar bien? ¡Míralo! ¡Sí! ¿Los no vamos a preguntar? ¿Y al fin de qué? ¡Míralo! ¿Los tienes? ¡Míralo! 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 ¿Por qué tengo una nariz? ¿Por qué tengo un amor? ¿Por qué tengo una nariz? ¿Por qué tengo una nariz? ¿Y una vez una nariz? ¡Míralo, saco! ¿Por qué tengo una nariz? ¡Míralo! 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 Gracias.